Durante la noche, la ciudad ha estado escuchando disparos y bombas. Las tropas rusas han ocupado estaciones de tren, de autobuses, puerto fluvia, el parlamento donde están estacionados los tanques. Han destruido estación de policía de la cual envió los sillos. Han destruido muchas tiendas de alimentos, la fábrica. Y en realidad, está todo muy destruido. Estaban disparando a los coches que iban la gente para comprar algo de comida o iba por comprar agua. La gente está pasando mucho miedo y la gente ahora mismo está intentando desalir para comprar por lo menos agua o el pan, que no puedo encontrar en ningún sitio porque está todo cerrado. En estos videos puedes ver cómo se quedó la fábrica después de esta noche. Está destrozada por completo, quemada y no es únicamente la fábrica. Hay muchos edificios, muchos supermarkets y las tiendas que se quedaron así después de una sola noche.